Hola, yo soy Bania y hoy vamos a ver tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones, por sus siglas en inglés PET, se fundamenta en los estudios de medicina nuclear. Es la técnica de diagnóstico de por imagen más moderna en la actualidad. El ciclotrón es una de las unidades que componen la tomografía por emisión de positrones. Este es un aparato que permite la aceleración circular de partículas cargadas que pueden ser positivas o negativas y que son aceleradas en un campo magnético oscilatorio, hasta que alcanzan una energía cinética suficiente para producir reacciones nucleares al chocar con material llamado blanco o diana. El laboratorio de radioquímica es otra de las subunidades del equipo que conforma la tomografía por emisión de positrones. Este se debe ubicar en proximidad inmediata al ciclotrón por el corto periodo de semidesintegración de los radionúcleos. Otro de los componentes de la tomografía por emisión de positrones es la cámara de positrones o también conocida como tomógrafo. Este es el aparato en donde se introducen los pacientes para la realización del estudio, concede varios anillos adyacentes con numerosos detectores de centello. Los pacientes, tras un periodo de espera desde la administración del radiofármaco, son colocados en una camilla situada en la línea que pasa por el centro de los anillos, explorando por el territorio al paciente. Posteriormente, un sistema de cómputo reconstruye imágenes tomográficas a partir de los datos recogidos. Estas ciertas imágenes describen la distribución tisular de la molécula marcada previamente administrada. Las aplicaciones clínicas de la PET son fundamentalmente para el diagnóstico y valoración de enfermedades de alta prevalencia y muchas veces de gran agresividad. En neurociencias, las indicaciones clínicas son la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia del óvulo temporal y los tumores cerebrales. Las técnicas aplicables a la cardiología son fundamentalmente para la evaluación de cardiopatía isquémica, incluyendo el infarto del miocardio y las miocardiopatías. En oncología, las aplicaciones clínicas son para el diagnóstico diferencial de tumores benignos y malignos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!